Estamos aquí en el Instituto para la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo, el ICLAR, que por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro ha iniciado su recuperación y avanza de manera categórica para que sea el centro de referencia, el punto centro de rescate de nuestro lago de Maracaibo. El día de hoy estamos aquí revisando todo lo que es la recuperación integral de este espacio, un espacio muy importante, un espacio que cuenta con una batería de laboratorios que nos permite caracterizar física y químicamente todas las condiciones del lago de Maracaibo.